El colombiano Diego Arango lleva en la sangre la música tropical, la cual ha sabido mezclar con el pop y la música electrónica. Aunque su trayectoria en la industria ha sido breve, se ha sabido afianzar como uno de los predilectos en las listas del Billboard a nivel mundial. Con su primer éxito, Ay Diosito, Diego se abrió camino hasta llegar a México, donde ha sido merecedor de galardones como al mejor artista tropical pop en 2015, por lo que ha colocado a los mexicanos como los predilectos en su lista de presentaciones. Ha sido un tema muy chévere porque la experiencia que he tenido con México en tan poco tiempo, no la tuve en Centroamérica, digamos Panamá, Costa Rica, Perú, Ecuador, no la tuve donde he ido muchas veces y de repente con una sola vez que vine a México me pasó de todo. La gente, pues, ¿este quién es? Esa canción tan chévere, eso suena muy bien. Colombiano, qué bien, un colombiano aquí en nuestra tierra. O sea, todo eso me fue llenando como de positivismo, alegría y siempre que estoy preparando algo en Miami, esto es para México, esto es para México, esto es para México. Nunca digo, es para Colombia o es para Ecuador o para Perú, no, esto va para México primero. Diego Arango asegura que es muy cuidadoso en la creación de las letras y videoclips de sus canciones, pues considera que aunque lo suyo es la fiesta tropical, no debe confundirse con cuestiones denigrantes hacia las mujeres, pues detalla, la música debe ser un vínculo para combatir la violencia y los problemas sociales. La cultura musical aquí es fuerte, hay muchos géneros, pienso que hay para todos los gustos. Estamos en una época que lo que necesitamos es fiesta, bailar, divertirnos, y mi música tiene todo eso, ¿no? No es lo mismo que escuchemos un tango y nos sentemos a un bolero y, no, yo quiero, y me encantan, ¿no? Me encantan los tangos, los boleros, la ranchera, para bailar, para molestar, pero si queremos cambiar un poco el chip que llevamos de nuestra rutina diaria, yo pienso que la fiesta es lo más importante y también ha sido como el click donde Diego dice me siento bien en México porque la gente ha reaccionado con mi música. Actualmente cuenta con 10 canciones en su discografía. Su más reciente sencillo, Esquema, del que se desprende el videoclip que recorre México desde el pasado 4 de abril. Diego Arango estará presentándose en próximas fechas en Monterrey, la Ciudad de México y Querétaro, aunque no descarta llegar pronto al público tapatío. Para estar pendiente de sus trabajos y presentaciones, puede consultar sus redes sociales como Diego Arango y Diego AR Music. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Alicia Presa.